Usted en Noticias HCH Nocturno, con los periodistas Pablo Matamoros y César Mejía. Titulares HCH Nocturno. 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 del materno infantil. Los heridos han sido identificados como Dina Saray Rodríguez, de 22 años de edad, en estado de gestación, Orbelina Emperatriz Izaguirre Zelaya, de 41 años de edad, Jacobo Gómez, de 22 años de edad, así como Alan Pastrana, de 31 años de edad. ¿Dónde ha ocurrido este aparatoso accidente? Bueno, en la montaña Las Moras, me dicen, el sector de Winope, un camión cargado de personas que se dedican a la corta de café en aquel sector y que este automotor también transportaba el grano oro, café transportaba y ha tenido un desperfecto mecánico. Se supone que en el sistema de freno estas personas se han salvado prácticamente de milagro porque la mayoría se lanzaron de este pesado automotor en marcha. Así me da algunos detalles ya amplios y actualizados. El técnico en urgencias médicas, Alex Valdar, de la Cruz Roja Hondureña, buenas noches. Sí, nuevamente, en estudio, pues, solo para actualizar los datos, gracias a Dios, los siete pacientes, aparentemente, y lo que hemos logrado constatar hasta ahorita, no hay algún riesgo inminente de muerte. Eso es favorable, totalmente favorable para nosotros. El hecho de que estuvieran tanto tiempo sin una atención prehospitalaria o hospitalaria, eso muchas veces agrava las lesiones. Gracias a Dios, ellos ya están siendo atendidos e inclusive colaboramos dentro del centro hospitalario a trasladarlos a la sala de rayos X para agilizar un poquito más el tratamiento de ellos. Solo en el lapso de 45 minutos, una hora de las que hemos estado nosotros en la sala de emergencia, el hospital escuela, ha ingresado una cantidad exagerada de pacientes, todos producto de accidentes, etcétera. Entonces, nuevamente, llamamos la atención de las personas. Esperamos hacer una campaña buena para poder reducir esta incidencia de accidentes. Y de lo que tú me comentabas, pues, lo que es el accidente que sucedió en la montaña de las moras, pues, hasta ahorita las personas están sin riesgo de muerte, tienen lesiones que definitivamente van a estar en un periodo, pues, prolongado a nivel hospitalario hasta que los doctores controlen cada una de las lesiones en el orden de prioridad. Bueno, muchas gracias. César, Jorge, mire, ve qué es lo que está ocurriendo aquí en la emergencia. Una enorme cantidad de personas se encuentran aquí apostadas. Es lamentable, César, Jorge, porque nosotros tenemos que decirlo. Mire, estas personas están preocupadas, están angustiadas porque les informo que en el interior de este centro asistencial, que se dice que es el principal centro hospitalario en Honduras, las personas están prácticamente en el piso, no tenemos acceso nosotros para ingresar con las cámaras, por eso no podemos mostrar. Y únicamente nosotros trasladamos la denuncia de la angustia que están sufriendo las personas aquí en este centro hospitalario porque están diciendo, los pacientes están en el propio piso porque no hay camillas. Está siendo insuficiente este lugar porque los accidentes se han incrementado, tanto de vehículos, cuatro ruedas, como de las mismas motocicletas. Aquí, la emergencia del hospital, escuela, me dicen que está siendo insuficiente y que los pacientes se encuentran prácticamente en el piso porque no hay camillas. Y muestra de ello, César, algunos parientes ya han tenido que retirar, algunos familiares que han ingresado y cuando miran estas condiciones, pues se lo llevan para otros sectores. No hay camillas aquí en este lugar. Mire, con estas tablas, ¿ve? ¿Para qué puede servir esto? Con estas tablas, esto es lo único que podemos nosotros apreciar aquí en la emergencia. Cuando venían estas siete personas producto de este accidente, ahí en el sector de las Moras, Winope, nosotros le dijimos al personal aquí hospitalario que venían varios heridos, que prepararan camillas porque venían al menos tres ambulancias, dos de la Cruz Roja Hondureña y una del sector de Winope porque venían varios heridos. Y me dicen simplemente, Carlos, aquí no hay camillas. Los ingresaron en las camillas de la Cruz Roja Hondureña, pero ya una vez dentro, César, Jorge, estos pacientes se encuentran completamente en el piso porque está siendo insuficiente este centro asistencial. No se sabe realmente qué desgracia es la que ocurre aquí en este centro hospitalario porque simple y sencillamente le puedo informar de lo que aquí está ocurriendo. Nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia, si no hay consultas, con este contacto regreso con ustedes hasta el estudio principal. Raudales, solo que nos amplíe un poco más de esta penosa situación. ¿Alrededor de cuántos pacientes están esperando ser atendidos en el piso de la sala de emergencia porque no hay camillas? ¿Alrededor de cuántos compatriotas están jugando con la salud de ellos? Mire, son varios pacientes los que se encuentran en el piso que no están siendo atendidos a falta de camillas. ¿Usted viene adentro? Yo vengo de afuera, un cuñado mío lo trajeron de San Felipe, lo mandaron para acá al hospital de escuela y él me llamó porque le pedían un dinero para pagar un examen, no sé qué cosa. ¿Ha entrado usted a la emergencia? No, si no lo dejan de entrar aquí, pues nosotros venimos de la... Y yo les digo a ellos para que me den chance de entrar por ahí y a ver si va a pagar lo que pide el doctor. Pero no lo dejan de entrar a uno y el muchacho se viene solo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Más personas están por aquí. Es que el problema es que tienen temor a las represalias también, César, Jorge. Hay preocupación, me dicen que no hay ni camillas y que los pacientes están en el piso. Pues mire que nosotros ahorita vamos llegando, pero sí entró mi sobrino, pero no me dejaron entrar a mí. Él posiblemente para cirugía. Ahora, ¿de qué caso viene usted? No, él es de un apéndiz, creo, posiblemente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Aquí, pues, esto es lo que está ocurriendo. Hay dos miembros de la seguridad en este lugar. Como siempre, César, Jorge, limitando completamente el acceso a las personas aquí en este lugar como parte del protocolo que se utiliza aquí en la emergencia del hospital Escuela. Pero hagamos un paneo aquí, Carlitos Soriano. Mire cómo está aquí de abarrotado, ¿eh? Está abarrotado. Nosotros simple y sencillamente estamos informando de lo que está ocurriendo aquí en este sector. Podemos apreciar aquí, mire, una enorme cantidad de personas se encuentran aquí apostadas en la emergencia de este centro hospitalario. Pero mire al fondo, mire al fondo, ya está la sala de espera. Podemos apreciar la enorme cantidad de personas que permanecen ahí a la espera. Y la preocupación, César, Jorge, es que ellos mismos están denunciando que los pacientes están en el piso porque no hay camillas y que aquí está completamente abarrotado. ¿Qué tiene que decir usted? Mire, yo por eso les digo que en vez de parques queremos hospitales porque invertimos 20 millones, 10 millones, 6 millones en parques. Pero es cierto, son buenos los parques en las zonas como la San Francisco y tantos lugares. Pero en vez de invertir 10 millones en un parque, ¿por qué no invertir nosotros en nuevos hospitales a nivel nacional? ¿Por qué no tener 5 hospitales a escuelas en diferentes puntos a nivel nacional como uno en Copán, uno en El Paraíso, uno en Olancho, uno en la Costa Norte? Y que no todo el mundo venga a dar acá. Yo entiendo que es bueno eso, pero yo creo que esto debe llegar a oídos del presidente. Señor presidente, no queremos tantos parques de 20 millones, de 30 millones. ¿Por qué no ahorrar ese dinero de todos estos parques y comenzar a hacer hospitales? 5 hospitales a nivel nacional de 300 millones cada uno, porque este hospital hace 40 años fue construido, ya colapsó. Y usted todo lo que usted dice, que no hay camillas, que no hay medicamentos, es cierto. ¿Pero qué necesitamos entonces? Comenzar a tener una visión a futuro y en vez de tener un hospital de escuela a nivel de Tauci Galpa, tener 5 hospitales a nivel nacional para que podamos atender y darle salud, medicina a la población. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy puntuales las opiniones aquí en la emergencia y continúan llegando. Mire cómo está este ingreso, mire aquí cómo está este ingreso, completamente abarrotado. Por este otro extremo, Carlito, continúan llegando ambulancias, tanto del personal de COPECO, aquí como en la Cruz Roja Hondureña, aquí ambulancias también de hospitales regionales, que están llegando aquí, mire aquí cómo está de ambulancias. Y continúan aquí los paramédicos, también los que asisten aquí, ingresando personas aquí a la emergencia. Mucho accidente de tránsito, mucho accidente de motocicletas. Esto está provocando que la emergencia aquí en este centro hospitalario sea prácticamente insuficiente. Insuficiente, se ha vuelto aquí ante esta ola incontrolable de accidentes en la capital de la República. Nosotros, completamente en directo, César, Jorge, si ustedes tienen más consultas, regresamos hasta el estudio principal. Muchas gracias, Carlos Raudales. Bueno, ya vamos a estar hablando sobre esta situación en el hospital escuela. Pareciera que es como campaña en contra del centro asistencial, pero realmente son penurias que se viven a diario. Pero ya vamos a retomar este tema, también de otro accidente de tránsito que se registró en el sur. Antes, vamos con Irmana. Así es, Irmana, la verdad es que se encuentra desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El movimiento de los indignados convocó a la población a una marcha de las antorchas. ¿Cómo estuvo la convocatoria, Irmana? Buenas noches. Así es, muchas gracias, César Mejía y Jorge Bonilla. Me encuentro con Ismael Cepeda y también con la doctora Zuyapa Figueroa, en donde este día ha habido una reunión para que este fuego de las antorchas que se había mantenido apagado hasta el momento vuelva a tener este fuego incesante que tenía en el pasado. Ismael, coménteme. Sin duda no pudo comenzar con una mayor y mejor introducción que esa. Es sembrar la semilla de uno de los movimientos más importantes ciudadanos que ha tenido Honduras durante las últimas décadas, más allá de los partidos políticos o los nuevos partidos políticos. Entonces, este movimiento de las antorchas, pensamos que se debe reiniciar, se debe reencender esas antorchas, porque al final todos o la mayoría estamos indignados o seguimos indignados contra la corrupción, contra la impunidad, contra el nepotismo, contra todo lo que se viene suscitando en el blindaje de la corrupción de parte de los que nos gobiernan, de parte del Poder Ejecutivo, de parte del Poder Legislativo, Poder Judicial, y por eso creemos que reiniciar las antorchas en este momento para que no se nos escape el país es necesario. ¿Se permitirá en esta nueva marcha que se ha convocado, que se incluyan partidos políticos como en el pasado, doctora Suyapa Figueroa? Bueno, la verdad es que la participación ciudadana es abierta, nosotros somos un grupo abierto, las antorchas se autoconvocan y nosotros queremos que, obviamente, que sea el auténtico pueblo convocado por esa indignación ante tanta corrupción, ante tanto abandono por parte del gobierno de la población hondureña, a quien ha dejado sin medicamentos, a quien le ha subido el precio, a quien ha privatizado el patrimonio de este pueblo, entonces nosotros esperamos esa respuesta de la población auténtica, de los sectores sociales que verdaderamente representan a la población, no eso que después se sientan a negociar prebendas para unos pocos, mientras el pueblo sigue esperando que algún día alguien se apiade de él y que le dé, aunque sea, un respiro. Entonces, la idea es que esta sea una convocatoria abierta de la población, de los verdaderos sectores sociales y que dejemos de lado un poco ese apasionamiento por un partido político y que pensemos por Honduras en realidad. Muchas gracias, doctora. Entonces, ya para concluir rápido, Ismael, para el próximo viernes se vuelve a convocar a todas las personas que lleguen aquí justo enfrente de la Universidad Nacional. Bueno, esperemos que nos autoconvoquemos, sobre todo para la autogestión de este movimiento, no de un líder, ni de dos, ni de alguien reconocido, ni de un intelectual, ni de un cacique, ni un príncipe, ni un iluminado, sino que la población sepa que el viernes próximo a las seis de la tarde vamos a encender las antorchas frente a la universidad nuevamente. Muchas gracias, Ismael Cepeda y la doctora Zuyapa Figueroa, en donde, pues, como ya mencionaron, se hace una nueva convocatoria, esperando, pues, que los políticos esta vez sí respeten y, pues, el pueblo, pueblo, que venga aquí a manifestarse como ellos lo han manifestado. Con este informe retornamos con ustedes si no tienen consultas. Muchas gracias, Nirvana. Recuerda el movimiento auténtico de las antorchas. Eran miles y miles. Daba miedo. Miles y miles de ciudadanos. Pero es lo que les digo, la apatía, y después nos quejamos de lo que ocurre en los hospitales. Reciente estuvimos en los hospitales, pero la gente es apática por este tipo de situaciones. Sí, realmente no hubo el apoyo esperado, como se había convocado desde hace ya varios días, pero esperamos que los hondureños despierten y no se trata de estar en contra de todo y solo criticando al gobierno. Se trata de exigir los derechos. Ya mirábamos la situación específicamente en el hospital Escuela, muy lamentable. Ya vamos a retomar ese tema. Pero de inmediato establecemos un contacto con Nimrod, Jonathan Rubías, del departamento de Olancho. No paran, no paran los incendios forestales. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este sector? Nimrod. Licenciada, muy buenas noches. Se ha registrado un incendio, esta vez no es incendio forestal, se ha registrado un incendio en un aserradero, en un aserradero llamado Pincosa, en la comunidad de Campo Nuevo, en San Esteban Olancho, donde ha dejado pérdidas materiales, este aserradero que estaba en funcionamiento y que pues hasta el momento se desconocen las causas que originaron este incendio en un aserradero donde obviamente hay bastante material volátil, hay bastante combustible y se extendió, se propagó este incendio prácticamente en un 50% quemándose este aserradero acá en este sector del departamento de Olancho. Definitivamente hay que poner atención a esta situación de fuego en diferentes partes del país. Santiago López, nuevo incendio forestal en los contornos de Santa Rosa de Copán está afectando a la finca de café y esto lógicamente está provocando la preocupación de toda esa zona. Santiago López, adelante. Este día un voraz incendio consumió más de 12 manzanas de bosque de pino en la zona forestal de la ciudad de Santa Rosa de Copán, en el sector conocido como la Derrumbazón, a pocos kilómetros de la ciudad. Bomberos, personal de la Unidad Municipal Ambiental, militares y cortadores de café ayudaron a sofocar las llamas que amenazaban las fincas de café que hay en el lugar. Después de los pocos bosques que nos están quedando allá en Santa Rosa, ¿verdad? Y desgraciadamente siempre hay personas que la mano criminal pues le meten juego al bosque y después nos quejamos que porque no hay agua, ¿verdad? Esperamos pues que hagan las respectivas denuncias pues al 911 para que puedan las personas encontrar a estas personas que le meten juego al bosque. Cabo, el problema aquí es que está muy cerca de las fincas de café y algunas fincas que todavía no han cortado el grano. Exacto, en efecto, como usted puede observar ahí, hay bastante producción de café, ¿verdad? De la cual también se está perdiendo bastante, ¿verdad? Uno ver ahí y parte también de la que se ha quemado también pues desgraciadamente tomó fuego bastante parte del bosque, del cual es finca de café. Aquí en esa parte estamos trabajando, ¿verdad? Con la gente de la Unidad Medio Ambiente, el ejército, ¿verdad? Para poderlo controlar. Hasta esta hora en la noche el fuego continúa avanzando en la zona forestal de la derrumbazón en Santa Rosa de Copán. Y es que los trabajos se dificultan por el terreno y los riscos que no permiten continuar los trabajos del cuerpo bomberil. Santa Rosa de Copán cuenta con muy pocas áreas verdes productoras de agua y esta es una de ellas. Desde el departamento de Copán, con imágenes de David Villena, yo soy Santiago López para Hablecomable, el referente de las noticias en Honduras. Buenas noches. Bueno, y hablando de incendios, en un 36% han incrementado las estadísticas de incendios estructurales. En este año se espera que los índices o que la cantidad de estos incendios sigan en aumento debido al fenómeno del niño. Pero hasta ahora las estadísticas que manejan las autoridades del Cuerpo de Bomberos en un 36% han incrementado los incendios estructurales en el país. Escuchemos. Bueno, incendios en casa o incendios estructurales, tenemos alrededor de 146 incendios al día de hoy, que genera al 2018 un incremento más o menos del 35%. En incendios en vehículos tenemos alrededor de 76 incendios en vehículos, que genera un aumento del 74% con referente al 2018. En incendios en Solares Valdío tenemos 248 incendios, que genera un incremento del 10% con respecto al 2018. Con incendios forestales sí tenemos una pequeña disminución de alrededor del 9% con respecto al 2018. Sin embargo, tenemos en cuenta que todavía no ha empezado la época fuerte de los incendios forestales, entonces la tendencia es muy corta y podría en cualquier momento adelantarse y también ser un incremento. En sí tenemos un incremento del 57% de incidencia de incendios de todo tipo con respecto al 2018. Quique Vázquez se encuentra con un especialista en estos temas, el ingeniero Fernando Cepeda. ¿Cuánto tiempo de recuperación necesita un árbol después de esta vorágine que estamos haciendo destruyendo el medio ambiente, incendiando, incendiando toda Honduras? Quique Vázquez, te escuchamos. Gracias compañeros en estudio, es un gusto saludarles. Me encuentro en este momento en las instalaciones del ICF y me acompaña el ingeniero Fernando Cepeda. Se siguen dando incendios forestales en el país y apenas inicia el verano. Ahora, ¿cuánto le cuesta a un árbol recuperarse o a una hectárea de estas que ha sido afectadas? Es un gusto saludarles. Sí, el daño que provoca un incendio forestal en lo que es el bosque depende de la intensidad del mismo. Hay incendios que son de baja intensidad, o sea que no es muy fuerte el impacto que provocan, que es fácil recuperarse de lo mismo porque ya solamente lo que afecta es un sotobosque o la capa de vegetación que está adyacente al suelo. Asimismo, si es un incendio de muy alta intensidad, lo que hemos tenido muy frecuentemente en los últimos años, el daño es mayor. Y dependiendo del estado de desarrollo del bosque, este impacto puede ser hasta de varios años. Si un árbol ya adulto o ya maduro, el impacto es mínimo porque ya está adecuado, tiene las defensas, digamos así, que la corteza es gruesa y todo el impacto es mínimo. Pero si es un árbol o un árbol que está joven, puede llevarse de tres a cinco años y que este árbol pueda volver a recuperar el estado que tenía antes de que se afectase por el incendio forestal. Esto de alguna u otra manera genera un gasto más o menos. ¿Cuánto anda en una hectárea para volver a recuperar la misma? Bueno, el impacto de un incendio, solamente lo que es el daño en servicios ecosistémicos, o sea, que es lo que es recreación, producción de agua, lo que es la materia prima, solamente en eso el daño es aproximadamente, o las pérdidas son de aproximadamente 20 mil lempiras por hectárea. Esto sin tomar en cuenta todos aquellos gastos asociados o costos asociados que tiene o que implica un incendio forestal. ¿Cuáles son estos costos asociados? Son los costos que están para la atención de las personas que son afectadas por el humo, o sea, que hay personas que pueden verse afectadas, que le dan ataque de tos o que le dan un cuadro de asma. Estos costos asociados no están cuantificados, porque recordemos muy bien que un incendio forestal no se afecta, solamente es el área afectada o el área que se quema. El humo se traslada a muchas comunidades, a veces muy lejanas de donde se ubica el incendio, y estos impactos a la población son considerables y que a veces o el mismo Estado lo absorbe al ir a un servicio de salud pública o la población lo absorbe a lo que es ir a servicios públicos privados de salud. Y algo muy importante que decir porque ya se ha dado una ley, ya hay una ley que sanciona a las personas que por ejemplo vengan y le pongan fuego a una hectárea de tierra o cualquier bosque. Nos habla un poco acerca de esta ley y ¿cuál es la sanción? Bueno, la ley forestal, que es la que por la cual nace el ICF, está desde el año 2008. Ahí se establece muy bien que un incendio forestal ya es un delito penado por cárcel, ya sea si es por accidente o si es intencional. Las penas van desde los dos años, si es publicado por un accidente, una persona que provoca o realiza una quema de basura y no toma las medidas preventivas y provoca un incendio. Este caso va de dos a cuatro años. Pero si una persona viene y provoca un incendio forestal con intención, la pena puede ir de cuatro hasta doce años si se ve afectado un área protegida o si ese incendio provoca lo que es las pérdidas materiales o la pérdida humana. Muchísimas gracias, el ingeniero Fernando Cepeda, con esta importantísima información en referencia a los incendios que se siguen generando en diferentes partes del país. Junto a mi compañero Manuel Rojas, es este el informe que tenemos. Regresamos a estudios principales de HCH Televisión Digital. Gracias, Kike. Y es que en lo que va de esta semana se han reportado una gran cantidad de incendios forestales y estructurales. El llamado es a la precaución, a las autoridades a capturar, a investigar a estas personas que le gusta, que disfrutan metiéndole fuego al bosque sin saber los grandes daños que provocan a la naturaleza y a los seres humanos. Y otro hecho que también ha sido muy repetido en estos días son los accidentes de tránsito. Hoy nuevamente se registró en diferentes sectores del país y es por eso que reiteramos el llamado a la precaución a toda la población hondureña. Así como la violencia. En la zona sur, en horas del mediodía, se reportó la muerte de dos personas del sexo masculino. Esto ocurrió en Choluteca. Los dos ciudadanos muertos fueron identificados como Harold Estefan Martínez y Héctor Lainez Gómez. Ambos se transportaban en una motocicleta por la carretera que dirige de Choluteca hacia Santa Ana de Yuzguaren, donde otros individuos que también se transportaban en una motocicleta les dispararon, dejándolos inertes justamente en frente del Instituto Adormentista de Choluteca. Harold Martínez y Héctor Gómez, minutos después de ser tiroteados, fueron trasladados al Hospital del Sur para ser atendidos. Pero lamentablemente murieron en dicho lugar. Hoy, cuando abríamos las líneas telefónicas, los pobladores de Choluteca exigían a las autoridades que reforzaran la seguridad, que investigaran qué era lo que estaba ocurriendo con los efectivos de la Policía Nacional, que no estaban haciendo su trabajo y que la inseguridad y la delincuencia ha incrementado en este sector sur del territorio nacional. Y otro problema serio, Cecia, y estamos estadounidenses, son los accidentes de motociclistas. En muchas ocasiones se afirma que es intrudencia de ellos y en otras, pues lógicamente, la de los conductores de vehículos. Carlos Raudales precisamente nos va a informar sobre un accidente en donde dos personas han resultado afectadas. Carlos Raudales, te escuchamos. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, Jorge, Bonilla, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Este accidente se reporta en el sector de la Colonia Reforma, en la capital de la República, donde una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta, lamentablemente, se han accidentado y esto les ha provocado graves golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Se trata de Jesús Solórzano, de 20 años de edad. Jesús Solórzano, de 20 años de edad, y quien le acompañaba, Wendy Lisette Merlo, de 18 años de edad. En un afán por asistirlos médicamente, los miembros de COPECO los movilizaron a la emergencia del hospital-escuela, donde en estos momentos se encuentran ya recibiendo la asistencia en las condiciones que ya nosotros hemos informado en el principal centro hospitalario. Este percance, repetimos, ha ocurrido en el sector de la Colonia Reforma de Tegucigalpa, donde esta pareja que viajaba en motocicleta se ha accidentado aparatosamente en el que también ha tenido participación un vehículo cuatro ruedas. Jesús Solórzano, de 20 años, y Wendy Lisette Merlo, de 18 años, son los nombres de las personas que han resultado afectadas. Con este reporte, regreso con ustedes hasta el estudio principal. Muchas gracias, Carlos Raudales. Bueno, vamos a abrir de inmediato líneas telefónicas, como siempre aquí en Hable Como Habla Televisión Digital. Damos oportunidad a nuestros televidentes y radioescuchas para que se comuniquen con nosotros y participen sobre los diversos temas que abordamos. Jorge, lamentar nuevamente, habíamos dicho que qué triste lo que ocurre en el hospital-escuela. No hay camillas y los pacientes están tirados en el piso, como cualquier cosa, esperando a ser atendidos. Y se pasó la administración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a la Secretaría de Salud. Y para eso lo querían, señores, para eso lo querían. Nombraron una famosa comisión, que solo es paja, 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 y están los problemas. Al presidente de la República lo tienen engañado. Engañado. O él quiere seguir así también. Pero cómo va a atentar contra su mismo gobierno. Él es la persona más informada de Honduras. Pero imagínese poner gente con todo el respeto, porque la señora Alba Flores nos merece todo nuestro respeto, pero si los cuadros que ella dispone para mejorar la situación del hospital-escuela son esos, Dios nos salve, César. Así es, Colonia Travesía, buenas noches. César, buenas noches. Ahí, Jorge, la respuesta de esto, mire, ¿sabe qué es? Es mucha picardía que hay en el gobierno. Eso es todo. Mucha picardía, una cosa, dos, Jorge. Pero esos accidentes automovilísticos que están habiendo de noche en las motos y todo eso, es porque la gente está utilizando no las luces tradicionales con que vienen las motos, sino que les están corrigiendo en los talleres toda la iluminación. Entonces, todos no pueden ver un bache, no pueden ver un hoyo, porque la iluminación está perjudicada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. ¿Cómo mejorar el centro del hospital-escuela universitario? ¿Cómo mejorarlo? Si tenemos la siguiente llamada, le damos paso. Estimable televidente, ¿cuál es su opinión sobre esta situación en el mejor, aparentemente, centro hospitalario del país, aquí en la capital? ¿Qué ocurrirá en Occidente? ¿Qué ocurrirá en el sur? ¿En el norte? Le escuchamos. Colonia Las Mercedes, adelante. Adelante, le escuchamos. Bajen el volumen a su televisor. Buenas noches. Bien, si no, le damos paso a la siguiente llamada. ¿Cómo mejorar ese entuerto, César? Yo creo que está bien difícil. Se necesita primero voluntad de política y que las personas que estén trabajando en el área de la salud tengan más sensibilidad. Seguimos con las llamadas telefónicas. Buenas noches. Buenas noches. Escuchamos. Buenas noches. Este sí que yo quisiera dar una opinión, pero no va a dar nombres, ¿no? No, adelante. Que puedan decirte que, por lo menos, Juan Orlando, que ponga mano en conciencia con la gente humilde, su pueblo, Honduras. Y me dice nada que es estar alborotando a la gente y que ponga la mano en la conciencia, que dejen de robar, pues, y que dejen más utilidad a lo que son los hospitales, los centros que todo el mundo lo utiliza, ¿me entiendes? Porque no sabemos el día de mañana si lo vamos a utilizar o no, ¿me entiendes? Como ellos tienen de dónde sacar el dinero y van a clínicas, la gente pobre, pues, es la que sufre, ¿me entiendes? Muchísimas gracias por su participación. Porque se lo ha pintado la punta. Aprovechando su llamada, señora, ¿qué opina usted de los hospitales? Muchas gracias. ¿Qué opina? ¿Aprovechemos? Así también, así. Y le dice que me encanta verla a ella. Señora, disculpe, ¿y de los hospitales qué piensa? Déjenle que me diga que le gusta verme. Yo nunca he ido ahí, nunca he ido ahí porque no lo atienden a uno bien. Ah, ¿verdad? ¿En la libertad? Pero sí ha ido al hospital público. Yo por eso, esta vez voy a votar por el partido, ¿verdad? Porque nunca me han hecho un bien esos cachurecos condenados. Muchas gracias. Gracias por su comunicación. Vamos con las siguientes llamadas hasta el centro de Tegucigalpa. Adelante. Claro. Buenas noches, caballero. Muy buenas noches. Miren, yo trabajé hace muchos años en un programa que una agencia japonesa estaba desarrollando que se llamaba Plan Maestro para el Mejoramiento de la Salud en Honduras. Lamentablemente no vi concluidas todas las propuestas que hacía el plan, por diferentes razones, ¿no? Pero yo creo que entendiendo y teniendo uso de razón, debemos considerar que la salud es literalmente vital para la población hondureña. La salud es vital, o sea, no se puede vivir en un sitio donde la salud no está siendo atendida con toda la importancia que merece. ¿Por qué? Porque entonces la inestabilidad personal, humana, existencial que tiene una persona depende de un hilo, que es esa atención pírrica que se le da al enfermo. Bueno, la enfermedad no es una cosa casual en la vida de las personas. Todos estamos propensos a caer enfermos. Y si un Estado deliberadamente invierte más en bombas lacrimógenas que en camillas o en sueros, en oxígeno, hay días que en el hospital de las escuelas no hay ni siquiera oxígeno. Entonces no podemos esperar nada y no nos engañemos. La salud es un problema vital. La salud, la atención de la salud depende de la vida de las personas. Eso ya dice mucho. ¿Para qué regarse en discursos y hablar otras cosas que no vienen al caso? Es un problema complejo, ya sabemos. Es un problema en donde la ética debería estar puesta ante todo. Bien. Muchísimas gracias por su participación. Le damos paso a la siguiente llamada. Adelante. La paz, la paz. Bájale el volumen a su televisor o a su radio para tener una mejor comunicación y escúchenos por el teléfono. Adelante. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí. Mire, yo le voy a decir una cosa. El problema que está afectando al pueblo hondureño es que el gobierno se está quedando muy aplastado en el tema de salud. Por ejemplo, una cosa de muy prioridad en cualquier país es la salud y la educación, seguidamente. Son dos cosas muy importantes y de ahí viene también el empleo, por supuesto, porque la persona con empleo, dinero en su costillo y esa es la llanta que en esta vida nos produce a nosotros, ¿verdad? Porque en el caso de los hospitales, el problema aquí es que lo único que le sale gratuito al ciudadano es la consulta del médico. Pero ya cuando el médico llama a la medicina general, llama a la farmacia central, dale los medicamentos, resulta es que no los tiene el hospital, ¿verdad? Un derecho que le asiste a cada ciudadano, ¿verdad? Porque para eso nosotros pagamos nuestros impuestos, hombre. Pagamos impuestos por los libros de los niños que van ya a la universidad. Y entonces nosotros pagamos nuestros impuestos, debería de ser recíproco. Ese dinero debería de estar en los centros hospitalarios para atendernos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero en caso contrario, nosotros pagamos los impuestos, pero no tenemos nada de, ¿cómo se llama?, de vuelta de esto, cuando el centro debería de ser recíproco. El Estado, acuérdese usted, que es la empresa más grande en el país, el Estado. Entonces nosotros contribuimos, esta empresa del Estado no puede estar quebrada, si estuvieran personas conscientes, gente financiera, gente que cuidara cada lesquida, pensando en la gran mayoría que son la gente pobre, no estuvieran trabajando sobre esto, mientras no llegue un gobierno humanitario que se pare a un pueblo, como dicen, y que tenga la conciencia clara de que hay un pueblo que necesita ser beneficiado de sus propios derechos, hombre. Miren, por ejemplo, los países como Colombia, países que han pasado en guerra, porque no por motivo han pasado en guerra, pero allí, al pacificio en el hospital, allí, si no están las medicinas en el hospital, están en las aguas, en el Estado, como se llama, con las farmacias, y ya le dan su receta electrónica y lo mandan a una farmacia y la usan por el Estado, y eso es. Bien, muchísimas gracias por su participación. Pero mire, estimulante Presidente, 60, 70, 80, 90, 2000, otro siglo, y el mismo jodido problema, y no hay presidente que pueda resolver esto, por amor de Dios. Es que es una red de corrupción la que se ha denunciado. Bueno, vaya, pues, en cuatro años no lo van a arreglar. Ya llevan cinco. En ocho. Entonces, nuestras próximas generaciones, le apuesto a que cuando nos vayamos de esta tierra, César, y que vengan otros presentadores aquí, va a ser el mismo jodido problema. No, ojalá, ojalá esto acabe porque los hondureños, especialmente los de escasos recursos económicos, son quienes sufren las consecuencias. Colonia Rafael Callejas, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Dice que le quería comentar algo que estaba diciendo el señor ahí. Sí, por favor. De que decía que en vez de que invirtamos en parques, que este y que el otro, que le invirtieran en el hospital de escuela. Si al hospital de escuela usted le puede meter 100, 200, 300 millones, y esos bárbaros siempre se los van a robar. Es que ese es el problema. Entonces de nada sirve. ¿Entiende? Tiene toda la razón. De repente el presidente tiene una buena intención, pero si pone un achichincle, que solo le dore lo que él quiere oír, y no se da cuenta que le están jugando la vuelta, ¿cuántas personas han pasado por la administración del hospital de escuela? Primero en la U, ¿verdad? Luego, no, toma, es tuya. O sea, parece juego de ping-pong. Bueno, reitero, es una red la que han denunciado. Ojalá se descubra, se encuentre el hilo que desenrede la misma para que al final se castigue a quienes han estado jugando con la salud de los hondureños. Colonia Guaymuras, adelante. Buenas noches. 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 Entonces, así vamos a estar siempre. Qué pena que este hombre no se preocupe por la salud del pueblo, mucho menos por la educación, para tenerlo siempre sujeto y sumiso. Qué desgracia del país. Muchas gracias. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son las propuestas del Estado? Porque si nombra una comisión para mejorar, bueno, entonces que empiecen, César. Que empiecen, porque... ¿Cuánto tiene ya de haber sido nombrada esta comisión? Dos, tres meses. Se acuerda que diciembre, enero, vamos para febrero, termina febrero. Bueno, es que también es poco tiempo, hay que darle sus espacios. Sí, pero ¿cuántos años? Pero que no sea otra de estas comisiones que solo se nombran y están ganando una gran cantidad de dinero cada uno y no hay resultados. Colonia Flor del Campo, adelante. Buenas noches, Tessia y Jorge. Buenas noches. Quiero decirle que lamentablemente nosotros, el pueblo nureño, los más pobres, los que no tenemos acceso a una clínica privada, somos los que más sufrimos. Yo le voy a comentar de mi papá, él tiene 80 años, a él lo iban a operar de una hiperplasia benigna. Le voy a decirle que yo le busqué la cita y me dijeron que el paso de febrero, al paso de febrero todavía mi papá no ha sido ingresado ni nada. Y le voy a decir que la cirugía que está usando el hospital de escuela es de décadas ya, de cirugías abiertas, Jorge. Que cómo se puede ver que va a tener un paciente usted abierto en una sala donde están con otros pacientes, Jorge. Contaminada. Contaminada, imagínese, 80 años. Que puede, una pseudomonas se le pasa y es más peor el problema que la enfermedad. Lo que yo le quiero decir al presidente Juan Orlando Hernández es que se toque el corazón, porque ellos van a América del Centro, pueden ir a Estados Unidos. Que así como él está en Estados Unidos, le está ayudando contra el narcotráfico y ayudándolo pues que obtengan ideologías de cómo tener un buen hospital, de cómo ayudar. Decía el señor anteriormente de que cinco hospitales, estoy muy de acuerdo, porque usted va a La Paz, de La Paz vienen para Comayagua, de Esperanza, vienen a seguridad, porque no es posible que estén con el hospital en escuela, o sea, llenándolos, ¿me entiendes? Y nosotros los pobres somos los que pagamos. Decía la otra señora, todos pagamos impuestos, Jorge. Vamos al supermercado, pagamos impuestos, vamos a la farmacia, pagamos impuestos, nos comemos un churro, pagamos impuestos, aunque estén en el supermercado. Que el presidente de la República ponga gente confiable, que no solo ponga personas que vayan, como dice usted, a hacer el parapeto, porque yo le voy a decir, soy de una persona que está en la Junta Interventora ahora, pero usted lo va a ver, que usted le puede hablar, uno de humilde, que es pobre, le puede hablar y decirle, doctor, tal cosa, y él no le hace mi caso, fíjese. Y como dice Cencia, que ya se saquen de tanta papada de gente que van a poner con cuello, mira, a mí me gustaría que uno de ustedes nos tomara en cuenta, ahí el presidente, un periodista, una persona capacitada con esa, ¿cómo le voy a decir?, con esa honestidad, pues, porque ya no confiamos en estos gobiernos, ya no, tal vez el presidente pueda hacer algo bueno, pero la gente que está ahí, como dice usted, Jorge, solo van a ganar el billete, y nosotros los pobres que no tenemos trabajo, ¿dónde podemos ir? Una clínica le cobra a uno casi 40 mil empiras por una seducía. ¿De dónde? Sí, hombre, usted va enfermo y con el precio que va a pagar en la clínica se vuelve a enfermar. ¿Sabe qué? Al próximo candidato, al próximo de los liberales, de los nacionalistas, de libre, de cualquier partido, por favor, ya no más paja, ya no más paja, ofrezcan lo que van a cumplir, aunque sea una cosa, si es salud, pues bueno, solo salud, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Seguridad, bueno, ni modo, no va a resolver el problema en 4 o 8 años, pero por favor, la salud, señores, la salud, claro, hay funcionarios públicos que se les friega la uña, van para Miami a la Oshner, o a Nuevo Rianz, o a Houston, ¿cuál es el problema? Así es. A operarse, pero la gente aquí está bien jodida, se dice. No tiene ni siquiera para el transporte. Bien jodida. Así es, vamos a pedirle brevedad a nuestros televidentes, porque ven la planta telefónica, está llena y queremos mayor participación. Mujarás Choluteca, adelante. Sí, buenas noches, César. Buenas noches. Yo voy a ser específica, yo llevé amanecer sábado a mi esposo a la una de la mañana al hospital, solo con un cólico necrítico, solo había un doctor en la emergencia, incluso ese doctor estaba en el Hospital del Sur, ese doctor estaba poniendo una sonda y no tenía una sola enfermera que lo asistiera, y a mi esposo tuvo el doctor que irle a preguntar a la enfermera qué tipo de poste le podía poner para el dolor porque se vio tan absurdido por la falta de personal que no sabía ni siquiera qué inyectarle. En el Hospital del Sur hay unas deficiencias enormes y este gobierno no sé si es que se hace o no se ha entendido o simplemente no les interesa. Nosotros en Mujarás ha habido veces que en el centro de salud no hay enfermeras que canalicen, no hay nada, no hay medicina, y lo más triste de todo esto es que si ocupa una ambulancia para ir a todo un ciudadano, si no tiene más de miles tiras no muere su paciente. Y los ricos haciéndose más ricos, eso es todo lo que yo les quería decir. Muchas gracias, pero imagínense las ambulancias las quemaron activistas políticos de un partido, qué culpa tiene una ambulancia, qué culpa tiene una ambulancia, se acuerda que el niño que lo picó la víbora, la víbora, y la ambulancia sobrevalorada. Pasó horas y horas el pobre niño, qué costaba mandarlo para Tegucidad, murió. Y murió, y murió, así es. Colonia Ulloa, adelante. Buenas noches. No, es verdad que en este país es lo que menos le interesa. Cualquier político que llegue al poder del Estado nunca hace nada. Nosotros, presentes, interinos, que cubrimos licencias, ya llevamos un mes, 15 días más sin salario y seguimos trabajando, y ahorita fuimos, nos buscamos en planillas de febrero y nos volvieron a hacer lo mismo. Nos sacaron a nosotros de presupuesto. Estos políticos, entre más ignorantes y enfermas, sea la gente del pueblo mejor para ellos. Totalmente de acuerdo. Y nos estaban proponiendo ahí en el Congreso de que le den la permanencia, que haya billetes, hay los de educación, hay los maestros. Hay muchos de los maestros. Y los hijos de los maestros no comen. No tienen que pagar luz, transporte. Y deudas que van adquiriendo mientras no les pagan. Choloma Cortés, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Mire, mi humilde opinión en la situación que está pasando el país. La desgracia que tenemos ahorita es la corrupción que no está solamente en este gobierno. Eso viene arrastrando con los liberales, los cachurecos y el que suba. Bueno, le faltó uno, militares también. Sí, pero desgraciadamente y afortunadamente los militares no tenían todavía la idea y la magnitud de lo que podían robar. Si no, tuviéramos más regalos. Pero, por ejemplo, con la situación del hospital y escuela. Lo voy a decir claro. El hospital y escuela tiene más de tres décadas que está obsoleto. Y ahí, como lo dijo un participante anterior, aunque le metan 100 millones de alentiras, no se va a hacer nada por la gran corrupción que hay. En la emergencia de adultos, por ejemplo, hay un total de 30 enfermeras. Con una atención por turno de ocho horas de aproximadamente 500 o 700 pacientes. No hay ninguna calidad en la atención. No hay medicamento. No hay material. ¿Cuál sería la solución política para darle la, como dicen, darle cabida o solución al problema de la salud del pueblo? Que a nivel de cada departamento se pudiera realizar lo que es construir un hospital general con todas. Y tratar de que no se dé la corrupción que se da. Por ejemplo, lo voy a contar. Hay médicos especialistas que los cuales se les paga un sueldazo de 38 o 45 mil en tira. Pero estos solo llegan por dos horas, tres horas en algunas ocasiones. Y otras veces solo son efectos en paracaidismo. En esa situación no se va a salir adelante. Por ejemplo, San Lorenzo necesita tener equipados. Y aparte de eso, se necesita que tenga médicos especialistas. Un básico como estopera, cirujano general, un neurocirujano, ginecólogo, un pediatra. Pero que cumplan con el horario. Que sean supervisados, así como se supervisan los maestros. Por más que todo, por poner el dedo en la llaga. Así deberían de ser. Porque los médicos de una u otra manera también son como una clase privilegiada. Se puede hacer el cuento y casos. Por ejemplo, en Converso de San Pedro Sula hay un médico especialista. Que solo llega a tres horas. Es pediatra. Y no mira ni pacientes. Y gana suelos. Y esto es porque hay javas, no sé, de este señor ministro Ayala. Entonces, imagina el nivel de corrupción que hay. Los fondos y los destinos que destina Salud, que se lo han recortado por quitárselo y dárselo a las fuerzas armadas. Se lo están comiendo y lo saben. Guamorlán votando sobre esto. No nomás es que lo están engañando. Si bien saben, lo que pasa es que esos son favores políticos que tienen que pagarlo. Y también la situación de la corrupción sin perder. Desgraciadamente el pueblo se está muriendo. Se está muriendo. Gracias. Gracias por su llamada. Muchísimas gracias. Le pedimos brevedad, por favor, para la siguiente llamada, para darle chance. Vamos a dar lectura ahora a los mensajes en el Facebook Live porque hay mucha participación sobre este tema. Mayra Tercero. Así es. Ya tenemos varios comentarios. Enrique nos dice que en los hospitales se roban las medicinas, los doctores, y luego las venden en sus clínicas. Jubey nos dice que no hay condiciones en esos hospitales. Eso no es de ahora, ha sido de siempre. Vamos a leer muchos más comentarios. Julio nos comenta. Muy buenas noches. Me gustaría que investigaran al colegio Héctor Pineda Ugarte. No han entregado el certificado de TPA. Eso me preocupa porque no ha podido matricular a mi hijo y he ido a colegios todos los días para que me resuelvan y no me dan un comprobante. Y nada más me hice que vaya entre 15 días. Agradecería si pudieran investigar. Gracias y bendiciones. Seguimos leyendo más comentarios que ustedes nos han escrito en nuestro Facebook Live. Por aquí nos dice Luis, eliminar el ejército, que eso no sirve y ese dinero invertirlo en salud y educación. Por acá sigo leyendo más comentarios. Nunca van a mejorar ni en hospitales ni en nada porque estamos gobernados por una manada de delincuentes llamados políticos. Nos dice por aquí Francisco Romero. Carla nos comenta. Las soluciones que pongan pena de muerte a los ladrones del gobierno por traición a la patria. Adri nos comenta. Necesitamos que todos que nos pasen las noticias sobre el pago del laboratorio de la U. Seguimos leyendo más mensajes que usted ha dejado en nuestro Facebook Live. Todas las medicinas del Estado están en las farmacias públicas. Nos dice Rodríguez por acá. Seguimos leyendo más mensajes. Fernando nos dice. Viva el mejor presidente del mundo. Se llama Juan Orlando Hernández. Viva Jo. Nos comenta. Vamos a seguir leyendo. Más comentarios. Usted puede también publicar su comentario. Yo lo voy a estar leyendo aquí en vivo. Seguimos leyendo. Y nos dice. Alexis. ¿Cómo te llenas? Bueno, seguimos leyendo más comentarios. El programa ojalá los regañen por salir de la línea y criticar lo indiferente. Es el desmadre del hospital escuela. Y decir las verdades nos dice Gerardo. Seguimos leyendo más mensajes. Señores, yo pregunto qué hacen con tanto dinero que le sacan al seguro social. Aún son millones que caen para ese seguro que hacen ese dinero. Si no hay medicinas, solo recetas. Le dan a uno. Nos dice aquí Velázquez. Por acá seguimos leyendo el comentario de Francisco. Jo, no le importan los hospitales. Le interesan los policías militares que los mantengan en el poder. Ha votado millones y millones en farsa de policías para nada. Estos son algunos de los comentarios. Usted puede dejarlos y yo los voy a estar leyendo. Seguimos. Seguir con las noticias. También tenemos un aviso. Ustedes saben que HCH Televisión Digital siempre contribuye con estos avisos para las personas. Miren, se ha extraviado un perrito. Se extravió frente al almacén El Récord. Se trata de Maca. Y nos están enviando las imágenes porque se ofrece recompensa por él. Y ahí está el número de teléfono. 9992-5967 y 9641-8348. Se extravió frente al almacén El Récord. Su nombre es Maca y están desesperados por su mascota, por lo que piden por favor a las autoridades que, o mejor dicho, a las personas que lo han visto que se comuniquen con su dueño que están muy tristes. De inmediato también le damos otra importante noticia a esta hora de la noche. Back Credomatic es reconocido como una de las mejores empresas para trabajar en Honduras. Back Credomatic fue reconocido así y en otros países de la región centroamericana. Este galardón fue otorgado por Great Place to Work. Los colaboradores Back Credomatic han reconocido a su compañía como un excelente lugar para trabajar con un ambiente laboral excepcional donde sus estrategias y desarrollo de procesos más simples, accesibles y digitales crean una mejor experiencia en sus equipos y sus clientes. Estamos muy orgullosos que nuestros colaboradores reconozcan a Back como un excelente lugar para trabajar bajo la prestigiosa institución. Nuestra gente es sin duda nuestro principal activo y la fuerza que nos mantiene en constante movimiento. Ellos son quienes día a día trabajan para ofrecer productos y servicios a nuestros clientes. Creamos un ambiente de oportunidades donde nuestros colaboradores pueden desarrollar y potenciar sus talentos para lograr su éxito personal y profesional. Apoyando el crecimiento de la empresa, manifestó Jacobo Atala, el presidente ejecutivo de Back Credomatic. Con el compromiso de nuestro talento humano, continuaremos transformando e innovando nuestro negocio mediante una cultura organizacional centrada en el cliente, expresó Fabiola Güell, gerente de canales de servicio de Back Credomatic. Bien, si tenemos listas las breves informativas con la colega Mariela Arteaga, mientras tanto también déjame informarles de que los pacientes renales de Cholutec están exigiendo mejor atención. Breves informativas con la colega Mariela Arteaga. Breves informativas a la hora. En un tenaz allanamiento en la aldea Corralitos de Talanga, la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Investigaciones y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, realizó el hallazgo de una fábrica donde producen medicamentos de manera clandestina. En la vivienda achanada se encontró maquinaria con la que se realizan las impresiones y moldes de las pastillas, como ser muflex e ibuprofeno. En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, se da a conocer que cada mes se detectan entre 40 y 50 casos nuevos. El servicio de oncología pediátrica atiende pacientes desde cero años hasta que cumplen los 18 años. La edad pediátrica para nosotros está extendida hasta los 18 años. Estamos teniendo más o menos 400 casos nuevos al año en todo el país y de esos la mitad está en la costa norte. 37 parejas se juran amor eterno en las bodas gratis de la comuna capitalina. ¿Cómo se siente aparte de estar alegre? Feliz, contenta. ¿Cuánto tiempo llevaban de novio? Siete años. Uy, ya lo ocupaban, ¿verdad? Sí. ¿Por fin se decidió? Sí. ¿Cuál es su nombre, amigo? Sioni. Aquí jurándose hoy amor eterno. Sí, correcto. ¿Ya vivían juntos? No. ¿Hasta hoy se van a ir entonces? No tienen hijos. Falta la otra boda. Esclesiástica. Diputados de la oposición no respaldarán la continuidad de la aprobación de la reforma al artículo 115 de la ley de administración pública. Nuestro partido en este momento no está dispuesto a, porque no conocemos los alcances, no conocemos cuál es el trasfondo de esa reforma y en ese sentido nosotros hemos estado en contra. De hecho, votamos en contra de la aprobación del presupuesto general de la República, precisamente porque miramos muchas incongruencias, miramos que lo que se quería era seguir, digamos, proyectando imágenes de personajes del partido de gobierno y creemos que no era lo correcto. Creo que los recursos del Estado deben administrarse correctamente. Más de 140 personas han perdido la vida en lo que va del año producto de accidentes de tránsito y alrededor de 700 accidentes se registran en todo el país. Es lamentable, verdad, la cifra negativa que tenemos de accidentes de tránsito, es donde hay personas que pierden la vida por el mismo. Llevamos alrededor de 170, verdad, personas que han fallecido, verdad, que se han puesto involucradas en un accidente de tránsito. Llevamos alrededor de casi 700 accidentes de tránsito, verdad, lo que va desde el primero de enero hasta la fecha. Y sí, tenemos cifra negativa, verdad, por la ciudadanía en general, verdad, que no toma las medidas de precaución correspondientes al momento de conducir su vehículo. No, 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 no respetar las señalizaciones de tránsito, no respetar la ley de tránsito. Breves informativas a la hora. ¡Móvil de emergencia! Gracias, gracias, buenos días. A esta hora de la mañana le presentamos de manera rápida el resumen polizal de los hechos más importantes ocurridos de noche en Tegucigalpa con Mayabuela y alrededores. Un motociclista perdió la vida ayer accidentalmente al impactar su unidad contra un camión recolector de basura. Hay mediaciones de la zona 8, Colonia Cerro Grande, por la salida al departamento de Olancho. El fallecido fue identificado como eulogio Rafael Carranza Rivas, de 44 años, originario y residente en la ciudad de Talanga, Francisco Morazán. Se conoció que el ahora fallecido laboraba como guardia de seguridad en el Congreso Nacional. El reporte policial establece que el lamentable hecho se registró cuando el motociclista quedó bajo las llantas del pesado camión, luego que el conductor realizaba una supuesta maniobra de retorno. El ocupante de la unidad recolectora de basura no se habría percatado que la víctima se le aproximaba. Claro que sí, hay que encomendarse a Dios antes de salir de la casa, pues hasta ahorita no hemos tenido problemas. Ahora, ¿cuál es el secreto? Para no haber tenido también accidentes, la prudencia supongo. Claro que sí, andar con precaución porque a nosotros los ciclistas la verdad no lo respetan, los que andan en carro no respetan y eso hay que tomar en cuenta. Entonces uno tiene que manejar con precaución. Agentes de la Policía Nacional capturaron al conductor del camión para efectos de investigación y determinar su grado de culpabilidad en el caso. Sí, pequeño, pero gracias a Dios que no me ha pagado nada máximo. Sí, yo sé que la moto es un transporte que si uno va a un lugar largo, es rápido, me entiende, pero también es peligroso. Ahora, ¿es lamentable ver a un motociclista muerto en esas condiciones, como podemos apreciar en esta escena? Sí, es difícil porque andamos en moto y no queremos que a nadie le pase lo mismo. Sí. Mientras las autoridades realizaban el respectivo trabajo de reconocimiento legal del cadáver, la carretera fue bloqueada provocando fuerte congestionamiento en ambos extremos de la vía. De milagro se salvó anoche el conductor de un vehículo liviano al accidentarse en el anillo periférico a la altura de la colonia San Miguel en Tegucigalpa. El herido fue identificado como Juan José Lagos Trejo, de 23 años, quien fue movilizado por personal de bomberos a un centro asistencial. Se conoció que el afectado viajaba solo y tras perder el control de la unidad, se salió del carril llevándose a su paso un poste del tendido eléctrico. En el potente impacto, según las autoridades, el joven salió expulsado, salvándose prácticamente de milagro. Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte llegaron al lugar de manera inmediata para tomar nota de lo ocurrido, mientras que agentes de la Policía Militar del Orden Público permanecían en la escena resguardando el área. HCH felicita a los cumpleañeros de este día. Muchas felicidades para Nicole, de parte de sus padres y toda la familia, te deseamos un feliz cumpleaños. Queremos saludar en este día tan especial a Valeria Martínez, te deseamos que la pases de lo mejor, de parte de tu abuelita Doña Carmen, tus tíos Ronald y Miguel. Muchas felicidades al pequeño campeón, Steven Leonardo García Maradiaga, te saludamos hoy que celebras un añito de vida, te deseamos que la pases súper bien, de parte de tus padres, Cintia Maradiaga y Franklin García. Tu hermanita Tiffany García y toda la familia, te saludan tus abuelos, tíos y primos. La princesa Smelly Rubí Orellana está de fiesta, celebrando cuatro años, que la pases de lo mejor, te deseamos en este día tan especial. Saludamos a la princesa Brittany Nicole Guillén Argueta, que la pases súper bien, hoy que celebras dos años, te saludamos hasta la colonia Independencia en Comayagua. En este día tan especial, el mejor papá del mundo está celebrando un año más de vida, estamos hablando de Freddy Cartagena. Le deseamos que Dios derrame muchas bendiciones en su vida, son los más sinceros deseos de parte de sus hijos y su esposa que lo aman. Hoy celebra tres añitos de vida Keylor García, hasta Mapala Valle, te saludamos de parte de toda tu familia, tus abuelos, tu madre, tu tío Víctor y todos tus seres queridos, pequeñin, felicidades. Un día como hoy, 15 de febrero, llegó a este mundo Héctor Sandoval. Muchas felicitaciones y muchas bendiciones le deseamos hasta San Pedro Sula, de parte de su novia y sus suegros. Feliz cumpleaños César Rodríguez, que Dios te bendiga siempre, te deseamos hasta la aldea de Río Hondo, de parte de tu madre y toda tu familia, felicitaciones. Saludamos en este día tan especial a Mario Mazo, hoy que está de fiesta, le deseamos que la pases súper bien, de parte de su esposa que lo ama, sus hijos y su cuñada lo saludan en este día tan especial. Muchas felicitaciones a Doña Rosa Rodríguez, hasta la colonia El Rosario, la saludan sus hijos, nietos y bisnietos, hoy que está tirando la casa por la ventana. Muchas felicitaciones a Guillermo René Ramírez, los saludamos de parte de toda la familia de HCH, su familia, amigos y seres queridos, los saludan hoy que celebra 57 años, le deseamos muchas bendiciones. Muchas felicidades a Juan Ramón Martínez Roque, le deseamos que la pase de lo mejor, hoy que está tirando la casa por la ventana, celebrando un año más que Dios le regala, le deseamos que Dios derrame muchas bendiciones en su vida. Este pequeñín hoy está celebrando un año más, él se llama Manuel Ortiz y festeja 10 añitos, queremos desearte, príncipe hermoso, que Dios bendiga tu vida siempre. La princesita de la casa, Ariana Ramos Cáceres, hoy está de fiesta, te saludamos hasta la libertad, Comayagua, hoy que celebras un añito más. Queremos desearte, Ariana Ramos, de parte de tus padres, amiguitos y seres queridos, que Dios te va a crecer en estatura y sabiduría y que guíe siempre tu vida por el buen camino. Muchas felicidades a la guapa Marilyn Castro, ella que está tirando la casa por la ventana, hoy celebrando un año más, le deseamos que la pase súper bien. Happy Birthday para Luisa Alejandra Espinosa, hoy que está celebrando un año más de vida, la saludamos de parte de sus padres, Samuel Espinosa y su mami Carmen Flores, sus hermanos, tíos y primos la felicitan. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. Con noticias nacionales e internacionales, ya regresamos en HCH Nocturno. Un voraz incendio consumió esta mañana alrededor de tres viviendas en la Colonia 3 de Mayo, localizada al norte de la capital hondureña. Miembros del Cuerpo de Socorro se desplazaron a la zona para sofocar las incandescentes llamas. Según se detalló, la estrechez de las calles obstaculizó que los bomberos llegaran prontamente a este lugar. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el siniestro, en el que no se reporta la pérdida de vidas humanas. En marco a la operación Hormiga, las fiscalías locales de Tocoa, Trujillo y Olanchito se desplazaron este viernes en diferentes lugares de este sector para ejecutar diferentes allanamientos, combatiendo la delincuencia común, el narcomerudeo, tráfico de droga, el cultivo de marihuana, pornografía y maltrato infantil, violencia de género, delito ambiental, entre otros. Operadores de justicia mantienen vigente los operativos en todo el territorio nacional, pues varios allanamientos se ejecutaron por parte de las autoridades de la zona sur de Honduras. Lugares como el barrio Suyapa y Santa Lucía están siendo allanados por las autoridades en busca de personas con órdenes de captura pendiente, droga y armas, esto para combatir la criminalidad en la zona. El Tribunal Superior de Cuentas envía este día al Ministerio Público 16 expedientes de enriquecimiento ilícito de altos funcionarios que tienen un perjuicio económico de 200 millones de lempiras. La presencia de aves de rapiña alertaron a los vecinos de la colonia el reparto por bajo, pues esta mañana se confirmó la muerte de una fémina de la tercera edad dentro de su casa de habitación, en avanzado estado de putrefacción. Según informaciones, esta fue identificada solamente por Doña Toñita. Una persona del sexo masculino murió este día al ser atropellado en el departamento de Atlántida. El hombre ahora oxiso fue identificado solamente por Freddy. Lamentable suceso que se registró en la carretera CA13, a la altura de la comunidad de San Antonio en la masica Atlántida. Para este viernes está programado el inicio de juicio oral y público contra 13 personas acusadas de participar en el asesinato del comunicador social y excompañero Igor Padilla, donde el Ministerio Público pedirá sentencia condenatoria. El periodista y productor de programas de televisión Igor Padilla fue asesinado el 17 de enero del 2017 en barrio Suyapa de San Pedro Sula. Dentro de su casa de habitación fue encontrado el joven Iván Ernesto Díaz, de 23 años de edad, quien aparentemente decidió quitarse la vida ahorcándose, hecho ocurrido, en la colonia Cofradí en Daniel Paraíso. Una persona del género masculino fue encontrado muerto en el barrio Concepción de San Pedro Sula, entre la segunda calle y tercera avenida. El hombre muerto resultó ser una persona indigente aparentemente enfermo alcohólico. Su cuerpo inerte en la calle del barrio Concepción no ha sido aún identificado. En horas de la mañana el conductor de un camión se despistó en la carretera a cercanías del puente de Chamelecón, en la Vuelta del Centavo. De milagros solamente se reportaron daños materiales, siendo al menos dos postes de luz de las pérdidas más notables. El llamado al peatón tomar las medidas antes de cruzar los bulevares, pues esta mañana una fémina fue embestida por dos vehículos en el Boulevard Centroamérica, frente al Instituto de Formación Profesional Infop. Esta fue identificada como Marta Isabel Reyes Suazo. Según testigos oculares, fue atropellada por primeramente un vehículo. La caricatura de esta noche, cúmplase, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ayer hubo fútbol, hay que festejar y la cervecita y el cigarrito, pues con compañía mixta, sí, pero sin alcohol y drogas y humo. Eso lo dice el fútbol sacándole la tarjeta roja, Cecia. Bueno, y es que recuerde la iniciativa de Hable Como Habla, Televisión Digital, que debe de prohibirse la venta de alcohol y cigarrillos en los estadios, esto con el objetivo de que las familias regresen a disfrutar en un ambiente sano de este tan gustado deporte. Pero seguimos de inmediato con las noticias. Vamos ahora con el resumen policial, las noticias que han ocurrido en este ámbito con Nelson Sorto. HCH Policial Muchas gracias. De inmediato el resumen policial en Tegucigarpa, Comayagüela y sus alrededores. Seis viviendas fueron arrasadas por un voraz incendio en la colonia 3 de Mayo en Comayagüela. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. La mayoría de las viviendas de estructura mixta, madera y láminas de zinc, dejó en la calle a más de 25 personas, entre ellas varios niños y personas de la tercera edad. Este es el hijo mío de la casa, son marcas, son dos niñas y ellos los dos. Informes preliminares indican que el fuego inició en una de las casas de la parte baja del inmueble. Al momento del incendio no estaban habitadas. Pese al esfuerzo de los vecinos por evitar que las viviendas fueran pasto de las llamas, fue imposible. El fuego avanzó de forma acelerada. La oportuna llegada de los bomberos evitó que el incendio avanzara a otras viviendas. Incendios en casa o incendios estructurales, tenemos alrededor de 146 incendios al día de hoy, que genera al 2018 un incremento más o menos del 35%. El incendio de la mañana de hoy, tenemos fuertes indicios que fue una zacatera, que bien la comunidad la hubiera limpiado y no hubieran tenido ese desastre que los dejó en la calle. Hoy fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en avanzado estado de descomposición. El cuerpo estaba al interior de su vivienda. El cadáver de la dama ingresó a medicinas forenses como desconocida. Sin embargo, los vecinos la conocen solo como la niña Toñita, con más de 18 años de vivir en el lugar donde fue encontrado su cuerpo. Los malos olores alertaron a los vecinos que algo raro pasaba en la casa de la niña Toñita. Ella siempre estaba rodeada de gatos, aseguró un vecino. La fallecida, con varios años de residir en el barrio Reparto por Abajo, siempre vivió sola. Extrañamente en los últimos días no se le observó movimiento en su casa. El cuerpo de la niña Toñita permanecerá en los fríos depósitos de la morgue capitalina, mientras aparecen los familiares. María Antonia y solo Toñita, niña Toñita, le decían, aquí en el Reparto por Abajo, frente a la Escuela República de Chile. Y sí venían parientes de ella, ¿verdad?, como el abogado Ítalo, que fue presidente de la seccional 1 del Citra 1, y también otro señor, Oscar Andino, que también estaba vinculado con la familia. Son las personas que yo conocí. Sin embargo, ella durante estos 18 años siempre ha vivido sola. Sé que tiene una hermana en Puerto Cortés, y ella y su hermana son las dueñas de esa vivienda y del terreno, ¿no? Sin embargo, ayer nosotros sentimos mal olor, ¿verdad?, y creíamos que era algún ratón o gato. Y en la noche lo mismo, y este día ya vimos mosca, ¿verdad? Entonces eso nos llamó la atención. Entré al solar en la parte de atrás de ella para ver si era algún gato o algo, porque ella pasaba rodeada de 10 a 15 gatos. Siempre tenía ella, los cuidaba, los... Pero últimamente mirábamos menos movimiento de los mismos, y mucho menos a ella, que no se le miraba salir, que siempre bajaba a hacer sus compras. Un profesional del derecho fue encontrado sin vida en su casa de habitación en la colonia Centroamérica Oeste, en Comayagüela. El fallecido fue identificado como José Antonio Zapata Velázquez, de 55 años de edad, originario de San Pedro Sula, Cortés. Las autoridades no revelaron las causas del fallecimiento. Junto al cuerpo fue encontrado una botella de aguardiente y todo indica que su muerte es a causa de intoxicación alcohólica. Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y fue ingresado a la morgue del Ministerio Público. Otra zacatera fue pasto a las llamas este mediodía en Comayagüela. El incendio se registró en la colonia José Ángel Ulloa, Sector 1. En esa zona, transitan personas de varias colonias en busca de leña para los fogones, y se cree que uno de los leñadores es el responsable de prenderle fuego a la zacatera, que puso en peligro varias viviendas que están alrededor. Miembros del cuerpo de bomberos atendieron el llamado de emergencia de los vecinos y con matafuegos en mano y bombas mochilas combatieron el fuego. Miembros de la Fuerza Nacional Antifaras y Pandillas y funcionarios de Dipol detuvieron en el Valle de Amarteca a Jeffrey Jafet Galo Corrales, supuesto miembro de la pandilla 18. Sobre el capturado pesaba una orden de captura por extorsión. Se ha logrado la detención de Jeffrey Jafet Galo Corrales, conocido en el mundo criminal con el alias del Mundo, quien es un presunto integrante de la pandilla 18 y que según un expediente investigativo, forma parte del remanente de la pandilla 18 que ha quedado en este sector del Valle de Amarteca. El detenido en mención se dedicaba al cobro de extorsión y a la venta de drogas en el lugar donde fue capturado, exactamente en la colonia Habitat. Paramédicos del 911 atendieron a una mujer que fue atropellada por un vehículo particular y rematada por un autobús del transporte urbano cuando pretendió cruzar el Boulevard Centroamérica a la altura del Infob. La mujer fue identificada como Marta Isabel Reyes Suazo, empleada de LTH. La fémina fue trasladada a la emergencia del Hospital Escuela. Triple colisión en el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura del Banco Central de Honduras deja miles de lempiras en pérdidas materiales. Los tres conductores transitaban en la misma dirección el bus de la Ruta Urbana, Villa Viaja Mercado y dos turismos. En el incidente, solo se registraron pérdidas materiales. Todos los ocupantes salieron ilesos, mientras la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte levantaba el parte correspondiente y ambos conductores están citados para comparecer a la audiencia la próxima semana. Para HCH Noticias, con imágenes de Luis Fernando Zelaya, Fernando Ilías y Brian Saiz Cruz, les informó Nelson Sorto. HCH Policial En el marco de la celebración de sus 50 años de fundación, Cooperativa Sagrada Familia inaugura su oficina principal, ubicada en Residencial El Trapiche, de Tegucigalpa. El evento se desarrolló con una noche de gala, donde el padre fundador de la cooperativa, delegados, cuerpo directivo, ex directivos, ejecutivos, colaboradores, medios de comunicación y demás invitados especiales de la cooperativa Sagrada Familia, se dieron cita para celebrar este gran acontecimiento que llena de mucho orgullo y entusiasmo. En el seno de la parroquia Monseñor Fiaio, como le decía, con el apoyo y fundación de Tres Curas, con 52 feligreses que lograron recalcar 2.452 lempiras y que fundaron la cooperativa. Imagínese, partir de 52 personas, 2.452 lempiras, llegar hoy en día a tener como 300.000 habiliados y 3.476 millones de lempiras en activos, es un orgullo para nosotros, es una semilla que sembraron estos sacerdotes, a quienes nos sentimos orgullosos, honrados de haberlo hecho y de ver que no hemos fallado ni a ellos, ni a nuestros afiliados, ni a los futuros afiliados que vengan. Cooperativa Sagrada Familia invita a sus afiliados y afiliadas a que visiten sus nuevas, modernas y hermosas instalaciones. Además, agradece la confianza y lealtad depositada hacia esta institución, ya que gracias a ellos, Cooperativa Sagrada Familia es la cooperativa más grande y sólida de Honduras. Bien, muy contento y orgulloso de estar inaugurando nuestro edificio principal aquí en Residencial Trapiche. Creemos que nuestros 50 años lo merecía, nuestros afiliados lo merecen y por eso pues estamos tratando de celebrar hoy nuestro 50 aniversario a todos los años. Nosotros creemos que el pueblo hondureño, nuestros afiliados lo merecen y estamos en esa ruta de crear mejores productos para cubrir necesidades de nuestro pueblo. En cámara de mi compañero Fernando Ilías, para HCH Noticias, Estefany Rivera. Gracias, Estefany. Felicidades a la cooperativa Sagrada Familia en su 50º aniversario. Cecia. Y seguimos con las noticias. Hoy se realizaron elecciones en el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. ¿Cuáles fueron los resultados? Va a continuar en el cargo el presidente que se ha mantenido al frente durante 14 años. Quique Vázquez. Gracias, compañeros. En Estudios es un gusto saludarles. A esta hora de la noche me encuentro en las instalaciones del Citramudic, donde hoy se han desarrollado las elecciones para elegir el nuevo presidente de este sindicato. Sin embargo, por quinta vez consecutiva, don Wilson Fonseca logra ganar. Les recordamos que quienes estaban participando eran cuatro candidatos, dentro de los cuales estaba Oscar Hernández, Alexis Castellanos y también Eliseo López. Además, por Wilson Fonseca, que por quinta vez gana las elecciones de este sindicato. Y ya me acompaña don Wilson. ¿Qué decir de estas elecciones, don Wilson, una vez que por quinta vez consecutiva ha logrado ganar estas elecciones? Bueno, primeramente agradecido con Dios, con el de más arriba y de más arriba, y con todas mis compañeras y compañeros que hicieron posible un buen equipo de trabajo, Quique. Un equipo que fueron ofendidos, fueron denigrados, y más sin embargo, aquí lucharon como guerreros. Aquí ganó la democracia. Mire, yo quiero felicitar también a la Policía Nacional. Nos mandaron, las autoridades de la policía, nos mandaron a los señores agentes y oficiales a darle seguridad a este evento. Muy agradecidos con ellos. Créalo, porque ellos se fajaron, no permitieron que hubiera ningún desorden. Tenemos una excelente policía. ¿Quiénes se encargaron de observar el proceso, don Wilson? Bueno, Tribunal Supremo Electoral, vinieron FOPRIBE, vinieron Derechos Humanos, vinieron Ministerio del Trabajo. Hombre, unas elecciones muy limpias y transparentes. Aquí a nadie se le ha hecho fraude. Aquí ha ganado la democracia. Ha ganado la democracia y lo que Dios ha querido. Dios nos dio la oportunidad de seguir aquí. Espero en Dios no defraudar a mis compañeros. Vamos a luchar para que nuestros derechos sigan creciendo cada día. Don Wilson, los otros tres participantes tratamos de abordarlos, sin embargo, no quisieron hablar. ¿Han aceptado el gane? ¿Cómo está la situación en cuanto a ellos? Bueno, mire, dos de ellos me felicitaron. Solo hubo uno que no me felicitó, que es don Alexis Castellanos. Yo creo que hay que ser buen ganador y buen perdedor. Si a mí me hubiera tocado perder, yo le hubiera dado la mano a cada uno de ellos. Porque hay que pensar no en uno, hay que pensar en los trabajadores. Que el sindicato no es de Wilson, no es de la Junta Directiva, es de todos los trabajadores. Y hay que cuidarlo. Este es el triunfo. Primeramente, agradecerle a Dios y después a los trabajadores y posteriormente a ustedes los medios de comunicación que han jugado un rol muy importante en este proceso eleccionario. Muchísimas gracias, don Wilson Fonseca, el que ya era presidente del Citramudic y que por quinta vez consecutiva vuelve a ganar estas elecciones. Los datos finales para informarles a ustedes, don Wilson Fonseca tiene 670 votos, Alexis adquirió 407 votos, don Eliseo se queda con 153 votos y por último Oscar Hernández con 113 votos. Es esta la información que tenemos desde el Citramudic. Junto a mi compañero Manuel Rojas, regresamos a estudios principales de HCH Televisión Digital. ¡Winzol! ¡Winzol! Miren nuestros respetos a los caficultores de la zona central del país, de todo el país, pero en general los de Ciguatepeque. Ocho comunidades exigen la reparación de las carreteras y ellos están haciendo lo humanamente posible por mantener a sus familias, pero no hay apoyo para reparar estas carreteras. Ricardo Castro nos informa. En esta ocasión en HCH Barrios nos hemos trasladado a Monte de Dios, Río Bonito, El Pito y muchas comunidades, donde aquí están prácticamente olvidados por el gobierno, por las autoridades. Las carreteras están en pésimo estado. Estamos con uno de los productores de café de estas zonas. Me regala su nombre y la denuncia sobre las calles. Sí, mi nombre es Juan Ángel Márquez. Tenemos algo que solicitarle al gobierno y al alcalde municipal, porque la realidad es que estamos abandonados. Somos una zona muy productora, pero la realidad es que no encontramos ningún apoyo del gobierno ni de la corporación municipal. Tenemos entendido que tenemos un fondo cafetero que lo estamos alimentando los productores, pero no sabemos dónde está ese dinero. No tenemos ningún informe de la Junta Local y ni de la Junta Departamental ni de Aprocafé que hacen todo ese billete, porque la realidad es que es bastante dinero y no los hacen ninguna ayuda a los productores. ¿De cuántas comunidades estamos hablando acá que se ven afectadas por el mal estado de las calles? Estamos hablando de tres, cinco, ocho comunidades, que es una zona muy productora y una zona de cultivamos café de altura, de estricta altura. Tenemos capacidad para participar en la tasa de la excelencia y todo lo que refiere al café, exportar buen café, pero la realidad es que no encontramos ninguna autoridad que nos apoye. ¿Repite su nombre? Juan Ángel Márquez. Bueno, muchas gracias a don Juan Ángel Márquez con esta denuncia para HCH Barrios desde un aproximado de seis a siete, ocho comunidades como Río Bonito, Monte de Dios, El Pito, El Sauce, San José de la Cuesta y muchas comunidades más como Palmichales, zonas productoras de café de altura. El café que se exporta también sale de aquí y esperamos de que el Fondo Cafetero y el Gobierno de la República, así como las autoridades municipales del Siguatepeque, manden a reparar estas calles. Con el apoyo en cámaras de Manuelito Castro para HCH Noticias, les informó Ricardo Castro. Muchas gracias a Ricardo Castro. Alejandra Navarro nos presenta la historia de unos trillizos de escasos recursos económicos. Su madre suplica por ayuda. Estamos en el Med del Amor y la Amistad. Aquí hay una oportunidad para que usted demuestre el amor al prójimo. El 6 de agosto del 2018 llegaron al mundo tres fuertes y hermosos trillizos. Dos de ellos estaban listos para llegar a su hogar, mientras que uno quedó bajo observación hospitalaria en el materno infantil. La madre de los menores, Reina Esther Enríquez, originaria del Epaterique Francisco Morazán, relato que jamás pensó recibir la noticia de traer al mundo tres varones en un solo parto, pues lo dejó a la voluntad de Dios. Hoy en día se ha visto en la necesidad de acudir al llamado de personas solidarias, pues la escasez de recursos le impiden darle una buena alimentación a Steven Alexander, a Brian Adonai y a José Adán, quienes demandan apoyo humanitario. Fíjese que yo vengo a que me puedan ayudar, que me ayuden con pañales, con leche, que si pueden tener cargadores para los bebés porque de donde yo vivo al bus, yo salgo, es bien largo, entonces tengo que cargar con los bebés. También yo quisiera que me ayudaran también con una cama que pudiera alguien, porque sí, yo casi no tengo camas para estar durmiendo con ellos. La señora Reina Esther asegura que el apoyo ha sido escaso, pues a su compañero de hogar recibe muy pocos ingresos, pues dicho sueldo solo alcanza para la leche de los menores. No tengo ayuda de nadie porque gracias a mi Dios cuando yo salí de acá del hospital escuela me ayudaron aquí los de HCH, un poquito y de allí pues no tuve ayuda de nadie, solo de un pastor de Mateo. El papá de ellos está, trabaja, pero solo gana para la leche nomás y la leche es bien cara. Esta familia de escasos recursos agradecería el apoyo y solidaridad de los hondureños ya sea con artículos utilizados que no se necesiten ya en sus hogares así como pañales, biberones, vestimenta y leche. Debido a la lejanía la ayuda usted puede hacerla llegar a las instalaciones de HCH de igual manera comunicándose con ella al número 9964-4765 o al 9906-9170. Estos tres trillizos estarán agradecidos con usted toda la vida con el apoyo en edición de Norman Orellana para HCH Noticias les informó Alejandra Navarro. En información relativa al Tribunal Superior de Cuentas el magistrado presidente Don Roy Pineda informó que a finales del año 2018 se remitieron al menos 10 casos nuevos de supuesta corrupción para ser investigados por parte del Ministerio Público. Ahora en el año 2019 son 16 los expedientes que han sido remitidos al ente acusador los cuales pertenecerían a altos funcionarios hondureños estos están a punto de ser investigados. Al final de año 2018 se remitieron 10 casos al Ministerio Público corresponderá a este ente que monopoliza la acción de acusación o de requerimiento fiscal informar cuándo plantearán estos requerimientos fiscales al órgano jurisdiccional competente. Para este año 2020 la proyección son perdón 2019 la proyección son de 16 casos que tienen una cuantía de perjuicio al estado de Honduras de 200 millones de lempiras oportunamente habrá una conferencia cuando estén ya cuadradas estas investigaciones de parte de la unidad de enriquecimiento ilícito para dar a conocer más detalle a la ciudadanía. Maquiladores se reunieron hoy de emergencia con las autoridades de salud ya que los casos de dengue en este sector casi llegan a los 700 y además se han reportado ya 6 muertes confirmadas por dicha enfermedad. Lo único que es bien importante dar a conocer es que como asociación siempre hemos estado pendiente de qué manera podemos contribuir los casos de muerte que se han presentado no son personas que trabajan en la maquila son jóvenes menores de 15 años la mayor parte de ellos y lo que hemos hecho es simplemente tomar una iniciativa para reunirnos con los diferentes actores representantes del seguro social del ministerio de salud de educación de copeco para ver de qué manera podemos garantizar de crear todo lo que es una conciencia donde damos a conocer de que al final la enfermedad tiene su respuesta en lo que es la capacidad del ciudadano de poder prevenir. Bueno, tenemos dos elementos que son importantes esta es una enfermedad que tenía un ciclo de cada cinco años y ahora se ha reducido a cuatro años significa que lógicamente como sociedad no estamos haciendo lo que corresponde de cuidar los lugares de tal manera de evitar de que este zancudo se pueda que pueda crecer y lógicamente evitar lo que es el aumento de este flagelo. En el caso de Fede Ratas en el que se involucra el diputado Román Villeda por motivos de salud el juez natural suspendió para el lunes la resolución de la audiencia preliminar del caso Fede Ratas en el que se señala dicho diputado según así lo explicó el Poder Judicial Melvin Duarte la audiencia se retoma el lunes en horas de la tarde hemos sido informados por parte de la secretaría que está conociendo el expediente que debido a un problema de salud inesperado por parte del juez natural que está asignado a la causa no se podrá hacer la notificación este día tal como estaba previsto en relación a la audiencia preliminar que es conocer si la misma se eleva a juicio oral y público o por el contrario pueda dictarse un sobreseguimiento en relación a los delitos que le fueron incubados se ha programado para el día lunes a eso de las 3 de la tarde bajo la misma modalidad de la notificación por medio de la secretaría correspondiente básicamente fue una cuestión de asuntos meramente de salud del juez que por eso no se ha dado la resolución hoy un asunto de fuerza mayor es la razón y sería previsto ya y se ha hecho la coordinación con secretaría para que el día lunes pudiera notificarse tal como fue informado las partes en el estrado en ese caso solo vendrían las partes procesales a secretaría para reconocer la dicha resolución así es secretaría le estará informando del conocimiento o la resolución en sí en relación a esta etapa procesal de la audiencia preliminar que es saber si la causa será elevada o no a juicio oral y público bueno jorge que impresionante el poder de hch televisión digital dábamos hace unos minutos la información de que se había extraviado una perrita pues han agradecido ya la dueña la encontró y le quiere agradecer públicamente a don wilmer ayala por rescatar a maca y a la familia por su honestidad y la buena fe mire los buenos hondureños somos más además agradece a la página del facebook centro de mascotas extraviadas en honduras y ese hoy se rescate honduras porque estuvieron también pendientes pero que importante por su honestidad y buena fe le agradecen al señor wilmer ayala por rescatar a maca bien y una feliz familia con su mascota de retorno cecia así es bueno con esto hemos llegado al final queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía siga con nuestra programación buenas noches jorge un placer cecia muchísimas gracias a usted estimable inteligente lo dejamos con las notas internacionales con el periodista Roy Arthur con permiso el presidente de estados unidos donald trump anunció hoy que decretará estado de emergencia nacional para levantar el buro con méxico abriendo una batalla legal con los opositores el gobernante remarcó sobre una invasión de inmigrantes ilegales drogas y delincuencia en alusión directa a las caravanas que desde octubre se desplazan por territorio mexicano hacia la frontera dorte legalmente agotada la instancia bipartidista la medida excepcional permite sortear al congreso desbloqueando fondos para construir su obra insignia de la campaña que lo llevó al poder trump reconoció nada más la idea del congresista ted cruz también republicano quien propuso los recursos del declarado como narcotraficante por una corte federal joaquín chaco guzmán al decomisarse sirvan para el proyecto después que el congreso y el senado acordaron apoyar una iniciativa sobre seguridad inmigración pero otorgando solo un mil quinientos setenta y cinco después que el congreso y el senado acordaran apoyar una iniciativa sobre seguridad inmigración pero otorgando solo un mil trescientos setenta y cinco millones trump demanda cinco mil setecientos unas cuatro veces más en el escenario el lío tiene un nuevo ingrediente cuando la fiscalía de nueva york advirtió que recurrirá ante la justicia por la declaración de trump los demócratas que dominan la cámara baja o de representantes calificaron de ilegal la decisión del magnate asegurando viola la constitución de la nación republicanos y demócratas encontraron esta semana una salida en el caso del muro donald trump todo o nada todo o decreto de emergencia roy arthrus hch hch barrios este es un bloque más de sus denuncias aquí en hch comenzamos padres de familia y docentes de la escuela alma rodas fiallos ubicada en la aldea villanueva solicitan apoyo por parte del ministro de educación así como del presidente de la república para que les asigne docentes al centro educativo ya que hay una sección sin maestros urgentemente nosotros necesitamos una profesora porque no hay profesora de primer grado y necesitamos un apoyo de que los ayuden con una una profesora para primer grado el presidente que tiene que los ayudarlos a nosotros porque los niños tienen que estudiar a salir adelante con por porque por apoyo de él el ministro de educación que se preocupe por nosotros pues necesitamos un apoyo de él por favor es así como seguidamente el director de la escuela también reacciona ante esta problemática que el centro educativo está padeciendo y es que aparte de ello el director nos comenta que la escuela solo está activa en horas de la mañana ya que no tienen la capacidad ni los docentes para que presten el servicio en una segunda jornada el llamado que hacemos es que nos puedan ayudar pues la Secretaría de Educación a través de sus dependencias con un docente pues ya que en el centro educativo pues tenemos esa carencia nosotros tenemos ahorita pues un solo maestro teniendo dos grados verdad y con las nuevas metodologías y las nuevas disposiciones de la Secretaría de Educación necesitamos que un docente atienda un solo grado para mejorar pues la calidad educativa pues que el gobierno está exigiendo en la residencial Lomas del Guijarro calle principal un alcantarillado está en malas condiciones desde hace una semana convirtiéndose en un foco de contaminación para todas las personas que circulan por la zona perjudicando aún más a una guardería que se encuentra frente al lugar donde se genera el problema en el barrio del rincón de Tegucigalpa a un paso de las oficinas de la alcaldía municipal se encuentra una calle en mal estado por la que a diario transitan muchos vehículos es por ello que se hace un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen notas sobre ello ya que aparte de estar en las cercanías de la alcaldía esta calle sirve como ruta de descongestionamiento vehicular en el barrio Pueblo Nuevo en la calle principal de las Lomas vecinos de la zona denuncian una alcantarilla que ya hace varios meses se encuentra sin tapadera representando un problema en el lugar ya que muchas veces carros motocicletas y personas han tenido percances en la zona es por ello que se hace un llamado a las autoridades correspondientes para que vayan y resuelvan este problema ¿cuál es la denuncia que ustedes tienen en ese sector? pues mire la denuncia de este tenemos aquí un problema una alcantarilla y que tiene más o menos yo creo que hasta un año hace que se robaron la tapadera de la alcantarilla y nunca la vienen a poner nueva y ahí se van carros cada rato se los van carros allí motos y eso así que mi denuncia respecto a eso las autoridades principales respecto a esto del SANA si pueden poner esto ya en mucho tiempo con apoyo en edición de Mario Zelaya con imágenes de Joseph Hernández para HCH Televisión Digital Dilsipaz HCH Barrios Llegamos en el momento preciso donde se genera la noticia te hemos presentado HCH Nocturno con el licenciado Pablo Matamoros y su equipo en noticias Dilsipaz